¡Honores! ¡Saludos al frente! ¡Saludos! ¡Honores! 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 Gracias. Gracias. Entrega de medallas de Magíster en Administración Marítima Portuaria y Pesquera a cargo del señor Presidente de la República. Magíster Herrera Shin Víctor Manuel. Magíster, Camino de Arcur, Carlos Daniel. Magíster, Ugarte Aguayo, Raúl Alonso. Magíster, Malaspina Gómez Sánchez, Franco Raúl. Magíster, Aguayo, Raúl. Magíster, Aguayo, Raúl. Entrega de medalla náutica de honor al mérito al cadete que ha ocupado el primer puesto en el orden de mérito general en el programa académico de Marino Mercante a cargo del señor Presidente de la República. Cadete de cuarto año, Especialidad Puente, Quispe Ochoa, líder IDU. Magíster, Aguayo, Raúl. Palabras de clausura del año académico a cargo del señor Pedro Pablo Cuchingi Godart, Presidente de la República. Magíster, autoridades, graduados, familiares, hasta los niños que están ahí en la escalera que nos acompañan. Un saludo a todos y los felicito, felicito a los que han tomado la carrera de administración portuaria y a los que han tomado la carrera de marina mercante. Esta escuela tiene muy buena fama y están sus graduados muy buscados en el mundo. Entonces, a los que van a capitanear buques, a los que trabajarán en administrar puertos, les deseo todo lo mejor. Yo tengo muy buenos recuerdos de la marina mercante. Yo fui director varios años de la compañía peruana de vapores. La sede era por aquí. Teníamos un ligero problema, no había carga. Pero lo arreglamos. Y cuando nos fuimos, dejamos la compañía bien ordenada en azul. Ahora, el mundo de la navegación de carga ha cambiado. Ahora son inmensos buques de contenedores con una logística muy complicada que permite el transporte de inmensas cantidades de bienes. Y los puertos en paralelo también han cambiado totalmente. Lo vemos aquí detrás de nosotros. Estamos en plena evolución. Pero yo estoy seguro que todos ustedes tendrán en esta profesión una magnífica carrera. Les deseo todo lo mejor. Mis votos están con ustedes. Mis deseos de felicidad, prosperidad, honestidad y gran desempeño los acompañan en esta carrera. Muchas gracias. La ceremonia ha concluido. Se retira el señor Pedro Pablo Cuchinji Godard, presidente de la República, acompañado del señor ministro de Estado en el despacho de defensa. El señor almirante, comandante general de la Marina y el director de la Escuela Nacional, almirante Miguel Grau. Honores. Saludos. Saludos al frente. ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Vamos!